¿Qué es la flor azul de Novalis? No hay bosques, entre luz y sombra irreal parece la sombra de los vivos, ave que nunca fuiste, ¿por qué franqueaste el umbral? Herida en las quietas aguas del estanque un temblor vivo reflejas, en el jardín oscuro se estremecen de dolor los amelos azules, no vuela en banda el zorzal, ¿qué llamada empujó tu carenciosa marcha? ¿qué voces falsamente guiaron tu vuelo? En roja llama incendió tus alas el sangriendo atardecer, y erraste el vuelo, ¿fue por mirar acaso un pálido y frío rostro en los cristales? Callada surge la noche, azul es la locura en el fondo de un ojo vacío, está lejos del mar, la muerte llora en las esquinas revestida de hojalata, ¿por qué en pleno vuelo detuviste tu mirada? A través de unos párpados amarillentos no puede brillar el sol, una banda de músicos pasea por los prados y ensaya la nota capaz de abrir la piedra y detener el vuelo de ese pájaro bobo que ama el campo en primavera y te alcanzó. El crispeteo de tus alas en el fuego aviva ahora el silencio en lo más hondo de la ogea, y caíste a punto de saber si es entre luz y sombras prohibidas, ¿a dónde va el amor cuando se olvida?